hola chicas como están les habla ángela de la ciudad de stockton california esta vez les traigo en este vídeo lo último que encontré de las tiendas que espejen los aules default son aquí en california espero les guste el vídeo las invito a suscribirse a mi canal a dejarme un me gusta y estaré con un nuevo vídeo pronto gracias chicas y 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